Bueno, a la final dudé no, porque venía José Rujano, traía un paso, bueno y a la final vi que traía un paso engañoso, ¿ves? Y hice el contraataque, bueno y gracias a Dios y a la Virgen Santadora, la bendita, se me vino a darle tapa para lo último. ¿Sabías ya en el último kilómetro que te podrías coronar? Pues bueno, miré para atrás y vi que traía buena diferencia y mantuve el paso, bueno, hasta la raya.